Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de sábado. Nubes cargadas de lluvias podrían visitar amplios sectores del Caribe colombiano. Las precipitaciones son previstas en el sur de la Guajira, Cesar, Bolívar, Córdoba y Golfo de Urabá. En San Andrés y Providencia se podrán ver algunas estrellas debido a la disminución de la nubosidad. Y se espera tiempo sexto sobre todo el archivierno. Sobre la región pacífica continuarán las condiciones lluviosas en la mayor parte del área. Principalmente en el norte y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los Andes seguirán recibiendo grandes nubarrones, los cuales pueden ocasionar lluvias moderadas en el oriente de Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Tolima y Puyla. Los llanos orientales pueden presentar lluvias dispersas sobre el pie de Monte Llanero y esperan cielo altamente nublado sobre el resto de la región. La región amazónica mantendrá las condiciones de cielo cubierto y es probable que haya presencia de lluvias sobre Guamía, Amazonas y el pie de Monte Amazónico. En Bogotá se estima una fría velada con temperaturas que pueden llegar a los 10 grados. También es posible que se presenten llovizas ligeras en diferentes sectores de la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Preocupa la alta probabilidad de crecientes súbitas en los principales ríos y afluentes de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Atentos a posibles incendios forestales en zonas de Uribia y La Guajira. Hay amenaza de deslizamientos en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huilar, Caquetá y Putumayo. Mucha precaución por tormentas en amplios sectores del Océano Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.